Muy bien, y en informadísimas, Cecilia, nos gusta tocar siempre temas que tengan que ver con la salud, también son temas muy, muy interesantes para nuestra audiencia, y en este caso aprovechamos el micro de la clínica Modelo para recibir en esta oportunidad al doctor Juan Bozolo, él es urológo. Juan, bienvenido aquí a la radio del canal de Leco, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, y siempre también, como bien decía Andrea, nos gusta hablar de la medicina, pero también desde la prevención, ¿no? Este granito que podemos aportar. Y bueno, dentro de tu especialidad como urológo, el control prostático es uno de los controles que por ahí a los hombres les da un poco de vergüenza, de prurito hablar de eso. Antes de arrancar decíamos las mujeres, hablábamos de hacernos el chequeo, el pago, el control. Lo hemos naturalizado, ellos tienen que romper una barrera todavía. Claro, o sea, el mismo hombre te dice, che, te hiciste el control, ¿qué pasa con los hombres? Todavía cuesta un poco, ¿verdad, doctor? Es muy cierto, si bien, gracias a Dios, no toda la población que hace control prostático tiene miedo y o vergüenza, pero sí es frecuente encontrarnos con ese problema. Y bueno, es algo que realmente la idea de estar acá es concientizar a la población, aquella de 50 años en adelante, porque es una enfermedad muy, muy frecuente, mucho más frecuente de lo que se imaginan y que lamentablemente no da síntomas. Es una enfermedad que puede aparecer en forma silente en la mayoría de los casos y desarrollarse en el transcurso, se cree que aproximadamente en promedio 10 años sin dar ningún tipo de síntomas. Que no dé síntomas no quiere decir que no vaya avanzando y no vaya... O sea, uno no se puede dar cuenta. No, no, no. Estamos hablando de prevención de cáncer, ¿no? Estamos hablando de cáncer. Exactamente. Entonces, lo importante de esto es que a diferencia de otra patología oncológica, nos da mucho tiempo para diagnosticarla. Y el concepto principal que por ahí yo quiero hacer hincapié es que esta enfermedad diagnosticada a tiempo es una enfermedad que tiene posibilidades de cura. No siempre, pero tiene posibilidades de cura. Entonces, es muy importante acudir a la consulta urológica a partir de los 50 años para hacerse un control que simplemente se hace con un análisis de sangre pidiendo el antígeno prostático específico. Y, bueno, el famoso y por ahí a veces vergonzoso tacto rectal, que mucha gente también piensa que hoy con la tecnología que ha avanzado mucho es una práctica que ha quedado en desuso. Y es un concepto erróneo ya que el tacto rectal no es más que parte del examen físico que cualquier médico hace frente a un paciente en su consultorio. Entonces, esto es como ir a un médico a ver por la tiroides y que no le vaya a palpar el cuello porque existen ecografías. Ambos son complementarios, ¿sí? Ninguno descarta al otro y son prácticas que deben hacerse todavía, que son prácticas muy rápidas, no son molestas y que al urológico le brinda información muy útil a la hora del diagnóstico. No sé si tengo por ahí un concepto erróneo, pero es una enfermedad que se detecta en una edad avanzada, digo, en relación por ahí a haciendo un paralelismo con las mujeres. Exactamente, el cáncer de próstata es una enfermedad que aumenta su prevalencia, o sea, su incidencia, perdón, o sea, la frecuencia en que encontramos esta enfermedad en los pacientes es directamente proporcional con el aumento de la edad. Es muy frecuente en pacientes de 80 años, ¿sí? Y a medida que vamos descendiendo la edad, menos frecuente. Hay una edad de corte, o sea, una edad donde las guías indican que se deben iniciar los controles, es a partir de los 50 años. Ahora, ¿qué pasa si han tenido, no sé, en su familia, su papá, un antecedente familiar? Ahí hay que tomar las riendas antes. Exactamente, ahí cambia un poquito, si bien el cáncer de próstata no tiene una gran preponderancia en cuanto a la parte hereditaria, pero se sabe que si hay familiares en primera línea, llamándose primera línea padres o hermanos con antecedentes de cáncer de próstata... ¿A padres o hermanos? Exactamente. Bien. El paciente que tiene alguno de estos parientes con este antecedente debería iniciar los controles a los 40 años, o sea, 10 años antes. No quiere decir que vaya a tener la enfermedad, pero se sabe estadísticamente que tiene una leve posibilidad mayor de contraer la enfermedad, entonces, pero solamente, recalco nuevamente, padre o hermanos, no es un tío, un abuelo, ¿sí? Entonces... Le queda más acotado. Claro. Exactamente. Hay una predisposición genética, digamos, en ese caso. Decía entonces, bueno, en edad avanzada, ¿hay algún tipo de, digamos, de síntoma o de trastorno que se pueda empezar a sentir? No, habitualmente la enfermedad no da síntomas y cuando los da es demasiado tarde. Por lo general, el paciente que empieza con síntomas empieza con dolores óseos debido a metástasis en los huesos. Ah, o sea, que ya cuando se dan cuenta ya... Sí, es tarde, es tarde. Por eso es muy importante el control, ¿sí? Y vuelvo a hacer hincapié, esta enfermedad diagnosticada a tiempo tiene posibilidades de curación y en caso de no poder lograr una curación, al menos con los tratamientos que se cuentan hoy en día, hay una posibilidad de ralentizar la enfermedad a tal punto que muchas veces... Convivir, convivir de buena manera. Convivir con la enfermedad sin mayores problemas. Ahora, doctor, a los 50, bueno, es recomendable el primer control y cada cuánto se debe realizar. El control es anual, o sea, una vez hecho el primer control y que esté mismo de normal, o sea, PCA dentro de valores normales y un tacto rectal con características normales, lo que se programa es una vez al año, lo cual tampoco es algo tedioso, o sea, es recomendable hacer la consulta no solamente con el urólogo, con el médico una vez al año y a veces en casos especiales, cuando hay un PCA que está en un lugar, nosotros le llamamos como en una zona gris, que nos genera dudas, a veces nosotros podemos recitar al paciente cada seis meses como para tener un seguimiento un poco más cercano. Quiero aclararles que, bueno, lo que es el seguimiento del paciente y demás, es bastante... No hay lineamientos muy, muy puntuales, o sea, hay gente que tiene distintas escuelas y puede variar, no es que porque tal urólogo hizo tal cosa y tal urólogo hizo tal otra, está mal. Hay ciertas variantes en lo que es el control y hablar del tratamiento, está estipulado así, pero bueno, lo importante es que entienda la gente que no cuesta nada acercarse al consultorio, hacer una consulta, tener un control y tener la posibilidad de, si tenemos la mala suerte de afrontar una enfermedad oncológica de próstata, tener un diagnóstico temprano y tener todas las herramientas posibles para una posible curación temprana. Bien. Doctor, muchas veces en charlas, en distintos ámbitos, los hombres hablan de este tipo de patologías y por ahí se crean como ciertos mitos, ¿no? Y te dice, alguien te dice, no, yo la verdad que no voy a tener ningún problema en la próstata porque consumo mucha cebolla, ¿no? Escuchás esas cosas. O porque tengo una actividad sexual muy frecuente. Digo, estas cosas, ¿de dónde se sacan primero? Y si tienen algo de verdad. Bueno, mira, la aclaración es genial porque es cierto que uno se topa en el consultorio, pero muchas veces en la vida cotidiana, en reuniones familiares, donde uno escucha de las más diversas historias y conceptos que hasta a veces a uno lo hacen tentarse de la risa porque... Claro, me imagino vos como médico en un asado y todo está hablando de eso. Siempre del respeto porque entiendo que cada uno es dueño de pensar lo que quiere. Cuando a mí me preguntan, obviamente, que hablo en base a lo que yo conozco, a lo que yo he estudiado y a lo que me informé. Claro, a lo científico, digamos. Exactamente. Lamentablemente, si bien hay algunas, por ejemplo, una dieta rica en licopeno, tomates y demás, se cree que podría llegar a tener algún grado de prevención. Hoy, así es cierta, no hay nada que podamos hacer desde lo preventivo para evitar la enfermedad. No hay nada que pueda mover la aguja a favor de evitar la enfermedad. En cuanto a la... Dicen que el que tiene más frecuencia sexual tiene menos chances que aquel que... Bueno, nada, no tiene... No, no está comprobado. No está comprobado científicamente. Así que, si quieres seguir pensándolo, pero bueno. Ahora, claro que lo piensas. Claro, exacto. Ahora, siempre que se detecta algo en la próstata, ¿está asociado a un cáncer maligno? ¿O puede ser que tenga algo pero que no sea maligno? No, esa es excelente pregunta y esto, mira, ni siquiera lo hablamos en la previa antes de salir al aire. Pero es muy buena pregunta porque eso es una cuestión que muy frecuentemente vemos. A veces el paciente viene con un PCA elevado. El PCA es el antígeno prostático específico, un marcador tumoral. Y sale en el análisis. Sale en el análisis de sangre. Sí. Y uno de los motivos puede llegar a ser una enfermedad, un cáncer de próstata, pero el PCA puede salir elevado por miles de razones. Por una infección urinaria, hasta el mismo tacto rectal eleva el PCA. Entonces, siempre se pide el PCA primero y se hace la práctica del examen físico después. Entonces, yo siempre digo, dentro de un rango elevado, cuando sale elevado no hay que alarmarse, hay que estudiarse y no hay que preocuparse. Obviamente que si tenemos PCA muy elevado ya, la sospecha es muy alta y sería difícil que no fuese una enfermedad oncológica. Pero siempre les digo, por ahí vienen los pacientes con un PCA de 6, de 8, a veces de 10, y que uno los estudia y no encuentra absolutamente nada. O sea que ese es un concepto también muy bueno para aclarar que un PCA elevado... No siempre significa que va a haber un cáncer de día. Pero sí debe hacer la consulta con su urológo, que va a ser la persona que le va a poder descartar si es algo grave o no. Doctor, vosotros vamos a recordarle a la audiencia que estamos dialogando con el doctor Juan Bozol, es urológo, los varones, por lo general, que los consultan, porque puede haber también consultas de parte de las mujeres, llegan por derivación clínica, directamente pueden ir a verlo. O porque la mujer se anda querido. Por la mujer, exactamente. Y si también se recomienda, sabemos que hay trabajo articulado dentro de la clínica, que este examen, digamos, masculino, también lleve la colonoscopía, que por ahí es otra especialidad, pero que está asociado, digamos, como esa batería de exámenes para realizar. Exacto. En cuanto a la consulta es variado. Hay pacientes que vienen por sí solos, sabiendo que a partir de los 50 años tienen que ir a hacer un control. Muchos pacientes llegan derivados por parte del clínico, que también es fundamental, trabajar codo a codo con el clínico. Muchas veces el clínico les pide el PCA y después nos manda allá. Primero a las mujeres lo tenemos que empujar al clínico para que se haga el chequeo general. Exacto. Y ahí el clínico se encarga de empujarlo. Exacto. Y el papel de aquellos que tienen pareja, también muchas veces la mujer lo insta a consultar y muchas veces incluso hasta lo acompaña. La mayoría de las veces el paciente después de los 60 años, muy frecuentemente la consulta es con los que están en pareja, con su pareja al lado y siempre viendo un grado de compromiso por parte de la pareja en lo que es la consulta del varón, que muchas veces deposita esa responsabilidad en su pareja. Bien. Acá nos preguntan, bueno, es de su ignorancia, dice, ¿por qué para el COVID se pudo hacer una vacuna rápido y para el cáncer no hay todavía nada? Preguntan. No, no, son cosas diferentes, muy diferentes. Una cosa es una enfermedad infecciosa donde hay un agente que produce, en este caso es un virus, y otra cosa es una enfermedad que tiene que ver con la genética, donde obviamente se están haciendo estudios todos los días, todos los días se avanza un poco, pero estamos lejos de poder encontrar una cura con una vacuna. Pero igual la medicina en cuanto a cáncer ha avanzado muchísimo. Muchísimo. Antes una persona con cáncer tenía muy pocas chances de sobrevida. Hoy, tomado a tiempo, es un porcentaje altísimo, doctor. Exactamente. Nosotros además día a día estamos viendo cómo la industria farmacéutica está sacando nuevas drogas que nos sirven como herramientas para tener distintos escalones en el tratamiento de esta enfermedad como de otras, y se logra cada vez mejor respuesta. Obviamente que no siempre estamos hablando de curación, pero sí mejorar el nivel y la calidad de sobrevida, que es muy importante también. Claro. Doctor, por último, por lo menos es mi parte, y también desdramatizando un poco, lo que es esto, pensaba que hay muchos varones, sobre todo, que temen ir al médico porque dice voy a ir y algo me va a encontrar, ¿no? Parten de esa base. Es muy común esa frase. Exactamente, directa nomás. Pero en su especialidad, hay muchos que creen, y usted me va a decir, si empíricamente tiene datos de estos, que si van a hacerse el control prostático pueden perder la masculinidad o la hombría, la virilidad. ¿Hay evidencia de eso? No, para nada. Aunque me he topado con pacientes con esa creencia que pasa, y yo digo que hay que abrir un poco la mente y pensar que esto es en pro de la salud de uno. Obviamente, yo siempre digo, ojalá siempre pudiéramos dar buenas noticias en el consultorio, la mayoría de las veces es así, pero cuando nos toca dar malas noticias, si a mí me tuvieran que dar una mala noticia, prefiero que sea a tiempo, con chances de poder hacer algo y no que me den una mala noticia y que sea irremediable. Entonces, siempre hay que partir desde ese lugar, porque es fácil esconder la cabeza como el avestruo bajo la tierra y creer que no pasa nada. Y encima esta enfermedad, al no avisar, y en esos 10 años, para cuando ya dio síntomas, las posibilidades terapéuticas son mucho menores, los resultados no son óptimos, y bueno, se pierde un tiempo valioso, que es una picardía. Totalmente. Doctor, ha sido muy claro, y bueno, estos temas, tratar estos temas que tengan que ver con la prevención, nos encanta, nos gusta, y sobre todo este tema, que siempre es tabú para los hombres, pero sabemos que nos escuchan, y con que uno ya vaya a hacerse el control, ya tarea cumplida. Hemos ganado la vaca. Hemos ganado la vaca, exactamente. ¿Dónde atiende, doctor? Atiendo en la clínica Modelo, compartimos el consultorio con el doctor Rojas, y también formamos equipo con el doctor Urcade y el doctor Leonarduzzi, que no pertenece a la institución, pero los cuatro trabajamos en conjunto, tanto en el hospital como a nivel privado, y bueno, nos hemos consolidado como un grupo. Eso está muy bueno. Trabajar en equipo es algo también muy importante, porque siempre es tener la posibilidad de consultar con un colega, hacemos ateneos, presentamos los casos clínicos, los que nos generan dudas. Eso también ha evolucionado, ha cambiado. Antes era raro, ¿no? Había como más egoísmo, ¿no? Exactamente. Y acá, cuando dejás el egoísmo de lado, ganamos todos, los profesionales y los pacientes. Totalmente. Doctor, muchísimas gracias por acercarse hoy al piso de Informadísima. Ha sido muy amable. Muchas gracias. Estuvimos dialogando con el doctor Juan Bozolo, él es urologo en este micro de la clínica Modelo.